La Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital han creado la Cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a la Administración Pública. Agilizar y facilitar la atención al público, la toma de decisiones o la protección de datos son sólo algunas de las aplicaciones que puede aportar la inteligencia artificial al servicio público. La utilización de la inteligencia artificial para, por ejemplo, mejorar la eficacia del uso de los recursos, ya sean los recursos humanos o los recursos técnicos, la detección de fraude, etc. Son problemas de la Administración que ya tenemos y que empiezan a sonar. Pero yo me iría casi a, bueno, y por supuesto, los problemas que tenemos concretos en sanidad para diagnóstico, de imagen sobre todo y demás, que es lo que más tenemos ahora porque ese tipo de datos ya existen. Para poder hacer los análisis. El objetivo de la Cátedra es realizar actividades para potenciar y fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración Pública y para ello la Consellería de Innovación aportará un total de 60.000 euros. El hacer que esta Cátedra recaiga en la gerencia de la Universidad da una posibilidad de poder trabajar, de poder analizar los problemas del día a día de las Administraciones Públicas y que luego, posteriormente, podamos hacer un análisis por parte de toda la organización de manera transversal, donde podamos implicar a todos nuestros profesores, donde podamos implicar a nuestros estudiantes, donde haya un análisis no solo tecnológico, sino además colaborativo. El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, han firmado el convenio para la creación de la Cátedra. Con esta ya son 67 las Cátedras y Aulas de Empresa con las que cuenta la UPV, de las que casi un tercio están firmadas con Administraciones Públicas. Gracias por ver el video.